agua cielo ballenas y puerto madrid de fondo el día sincronizó cuestiones maxi jonás fotógrafo y amante de las ballenas hizo las imágenes con su dron y subió un fragmento a su cuenta de twitter creo que hice el mejor vídeo con dron de ballenas de mi vida probablemente una de las imágenes más hermosas que hemos visto en el año un comentario de shinobili maravilloso pero ahí abajo jugando con la ballena había alguien que se merecía semejante regalo acá mi vieja la afortunada bendecida en el día de su cumpleaños comentaba la hija de analía la cumpleañera hizo su propio registro desde la tabla un instante regalo doble la naturaleza bajo sus pies y la tecnología en el aire sincronizaron no había ido sola mate y selfie en el agua con sus amigas madrid recibe por estos días estas visitas gigantes ahí estuvieron analía con su cuerpo y maxi con su espíritu contemplativo para completar una de las obras más tiernas de este 2021 y analía está emocionada en este momento que está por pasar algo que todavía no ocurrió y que tenía que ocurrir porque ahí está analía que increíble fue grabado primero vamos con anny primero anny fue grabado el vídeo el día de tu cumpleaños cómo te va cristina y rodolfo te saludamos hola buena noche cristina rodolfo sí fue te digo salí con iba a salir con mi hermano y con una amiga luciana que como habrán visto en las fotos somos las tres que solemos dejar los chicos y cuando tenemos un ratito aprovechamos la maravilla que nos regala madrid y ese golfo hermoso y pasó era mi cumple y salí del pilates y digo bueno chicas nueve y media vamos marcaba que no había viento y pasó esto que fue inexplicable un regalo de cumple de la naturaleza fue o no anny quedate ahí para para vamos a sumar vamos a sumar nos acaban de decir que no lo conoces a quien te grabó desde arriba y te regaló este este documento que es realmente emocionante hola maxi la verdad que la verdad que veo veo esto y me emociono te juro que me emociono porque me está pasando lo mismo que cuando la vi a analía que que es la primera vez que la veo esto que están haciendo ustedes somos vecinos de la misma ciudad pero nos encontraron las ballenas por casualidad o por causalidad y generamos esto que increíble estoy muy emocionado de verdad que sentiste cuando la veías de desde arriba y que le dirías ahora de ese momento tuyo y en realidad fuera así la mañana como dice ana estaba increíble y bueno yo salí a ver el mar y me dije tengo que aprovechar para usar el dron acá en la patagonia los días lindos los aprovechamos todo lo que se pueda y y que había un grupo de unas mujeres allá a lo lejos a unos 800 metros de la costa estaban ellas en las tablas y dije así se les apareció una ballena hice un vídeo del dron de las y me guardé tenía solo dos baterías en el dron y me senté y me guardé una batería y dije bueno si pasa algo con estas tablas voy a alargar el dron con todo el miedo del mundo porque yo no sabía si el ruido del dron iba a interferir iba a molestar así que bueno primero le hice unas tomas de costado y después se lo puse bien senital y cuando yo vi que esa ballena estaba haciendo lo que estaba haciendo que yo me imaginé que desde la tabla no estaban persiguiendo todos los movimientos que uno ve claro desde arriba yo no podía creer a mí me hacía acordar a uno de mis perros cuando cuando quiere jugar y se da una vuelta y te trae una piedra y te ponen la mano que está jugando me estaba volviendo loco con lo que estaba viendo y me estaba dando cuenta que las chicas en las tablas no se movían estaban todo maravilloso anny anny vos veías eso veías el dron alcanzaste a divisar que había un dron captando esa escena maravillosa si estábamos con mi amiga nada estaban súper curiosas yo decía ellas hacían avistaje con nosotras porque nos pasaban por abajo salían nos miraban se volvían a sumergir en un momento le digo a mi amiga lu me tocó porque pero yo o sea hasta que no veo lo que maximanda no alcanza a tomar me a darme cuenta de la dimensión porque si le veía la cabeza no le veía la cola y se le veía la cola no le veía la cabeza eran en claro maxi maxi te permitió tener tu propia historia completa y aquí la otra pregunta él comparaba o recordó en las actitudes de su perrito vos tuviste miedo o sentiste ese ese acercamiento amigable todo el tiempo no 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 miedo no te digo que es mágica la situación es a ese acercamiento esa conexión que vengan porque son curiosas y súper respetuosas y uno también no porque ni bien se acercaron lo primero que hicimos con mi amiga es remo arriba de la tabla chicas quietas ni el remo en el agua y dejar que que fluya y bueno si tenía que pasar algo de este tipo de acercamiento que pasara y la verdad regalo vamos a buscar en las redes sociales porque seguro el dueño del dron algo va a subir y llegó a casa en el medio todo eso me quedo sin celu después de que la grabo lo enchufo entre saludos por cumpleaños mi hija de buenos aires me manda la foto y la captura y se contacta con vos maxi y bueno y ahí lo contacté y lo necesito ver qué sucedió por favor escúchame maxi vos tuviste miedo por ella que no tuvo miedo en ese momento no 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 la verdad que nunca tuve miedo yo hace muchos años que observó las ballenas y si bien hay que respetarlas no es aconsejable acercarse de hecho nadie se acerca acá y simplemente convivimos en una armonía entre ellas que son las dueñas del mar y los que no costar destilados del mar y nunca sentí miedo sentí que era un momento increíble nunca me imaginé que la iba a empujar a la tabla con la suavidad que la empujó no la verdad que me quedé paralizado no nos aguardas no nos aguardas un segundito podemos ver ese momento porque es la naturaleza en su magnitud si este es el momento donde pasa por abajo pero fíjate lo que hace ella con su aleta así era lo que hace ella con su aleta ahí la vamos a ver la saca vez la va a guardar y levemente levemente juega empujando la y luego la bordea como sabiendo que no tenía que que pasar no enteramente la bordea con cuidado va con cuidado con bueno con la noción de de sus movimientos pareciera ahora esto fue me imagino para vos maxi el registro de tu vida o no el mejor registro que hiciste en tu vida yo creo que yo lo definía así también como el mejor vídeo que hice en mi vida y que crean que tengo muchos hechos por por la humanización del animal es increíble lo estamos viendo nosotros o sea el drone está haciendo nada es el que se mueve que la busca se ve claramente como la mira como se pone el ojo de costado para mirarla claro se le ven las aletas las aletas si nosotros la vemos se le ven la forma de la falange de los huesos o sea ella le dio una mano le apoyó la mano y la acarició a la tabla de stand up paddle una cosa increíble y tuvo un buen rato él la investigaba la miraba de un lado la miraba del otro parece que analía no quiso jugar mucho maxi si tuvieras que ponerle un título y la misma pregunta te voy a hacer a vos analía si tuvieras que ponerle un título a este registro cómo le pondrías hay no 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 lo pensé vos maxi a ver es que es que nunca lo pensé y nunca pensé tampoco que iba a explotar de esta manera ya si bien yo me emocioné y y fue increíble ver eso y dije o sea si me emociona a mí yo tiene que emocionar al de al lado y al lado y al lado la verdad que llegó a un montón de personas que no sigue gente de madrid porque los que le contaban a mí nosotros estamos acostumbrados a verlas pero o vemos la cabeza o vemos la cola o vemos un lomo ver todo el movimiento que hace fue algo nuevo para mí y bueno nada quedé muy sorprendido muy emocionado y no sé qué título ponerle puerto madre y le pondré a todo esto porque la verdad fue un respeto absoluto o sea que yo sentí de la ballena conmigo con el manejo espectacular de todas esas toneladas de kilos que a perritas me tocó y también por parte mía no así como mi grupo que salimos estas locas madres a andar un rato en tabla de nada de respetar su espacio y esto que quede claro nadie sale a buscarlas vienen solas yo salí a tener mi momento de desenchufarme de mis rutinas y sucedió la magia pero que quede claro que nadie salió a buscar ballenas a molestarlas en su hábitat ni nada por el estilo por favor sabes por qué queda claro porque lo que se ve y a mí se me ocurría como título amistad lo que se ve es un encuentro la sensación de amistad podemos decir con la naturaleza con en ese encuentro sí 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 tal cual palabra justa realmente fue fue más que vivirlo es inexplicable maxi anny gracias de verdad y un beso enorme a la besísima madrid tengo enormes amigos por allá así que un beso a dos grandes representantes y la historia de la historia de ella que le empuje le dice feliz cumpleaños anny ahí está